¿Qué es el puerto de Gran Canaria? Vamos a estar al lado de ellos, que para nosotros es estratégico, fundamental, sobre todo apoyar todo lo que tiene que ver con las ayudas al transporte, al transporte marítimo, porque consideramos que para competir en igualdad necesitamos precisamente tener esas compensaciones al transporte que son fundamentales, que son necesarias y que además es un acto de justicia con Canarias.